Bueno, como dijiste vos, ya estamos a días en el inicio, bueno, comienza el día 17 y 18 con el carrusel de las reinas por Diagonal Sarmiento. Va a tener un horario de inicio a partir de las 21 horas, donde participarán los colegios de la escuela secundaria, más que nada. Bueno, ahí donde van a tener una temática que es el natalicio de Vicentena de Sarmiento. Y bueno, después prosigue el día 19 y 20 con las noches de fiesta, donde el día lunes 19 vamos a tener la actuación de la Pachanga, los Ipaqué, los dioses, después Omega, Mambo Puro. Vamos a tener un poco variadito ahí, donde también van a haber unos grupos de baile, que son el Revolution Team y la escuela de reggaetón, Toxie Dancer. Y es muy probable que tengamos la elección de la bandera ese mismo día, donde los chicos van a tener un viaje de estudio para toda la división, solamente participan los sextos años del secundario. Luego el día martes, que es el último día de la fiesta, vamos a tener también menor cantidad de bandas, van a ser dos esa noche. Van a estar los chicos iniciando de Revolution Team, un baile ahí en la fiesta. Vamos a tener la elección de la reina departamental de la juventud. Se va a elegir al mejor cotillón, también es por curso de las escuelas secundarias. Y bueno, como cierre vamos a tener, bueno, vamos a tener la actuación de la Más Uno, en la banda Caucetera. Y como cierre de la fiesta va a actuar la banda La Conga. Y bueno, terminar vamos a tener un fuego de artificios, todo eso. Bien, nos decías que el curso ganador va a tener un viaje. Comentanos hacia dónde es el viaje. Mira, estamos en eso, todavía no se ha confirmado, pero seguramente va a ser fuera de la provincia. Así que estamos en una probabilidad de que sea en Mendoza. Así que estamos viendo en qué lugar. El año anterior se fue a Turullán. Y bueno, es una de las posibilidades, pero de que están, están ya. Bien, ¿a qué hora se van a abrir las puertas del predio? Bueno, ¿y a qué hora van a estar culminando las fiestas? Las puertas del predio, bueno, un poco ahí vamos a coordinar un poco con la policía, pero seguro a partir de las 20 horas. Así que antes no, porque la idea es que se haga requisa, un poco un control de alcoholemia también, para que los chicos ya vayan sabiendo que aquel que ingrese con bebida, alcohol en sangre, no va a poder ingresar y no va a poder disfrutar. Entonces la idea es que todos podamos participar y divertirnos y pasar la vida en esas noches. Bien, ¿se mantiene la modalidad de entrada libre y gratuita? Sí, se mantiene la misma modalidad porque es una fiesta para todos. Bueno, una vez cuando se inició esto de la fiesta de la juventud, hace tres años atrás, el intendente decidió que era una fiesta que no se iba a cobrar la entrada y iba a ser para todos, así que se mantiene eso de libre y gratuito para todos. Bueno, Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.